Muy buen día a todas y a todos. Es un gran, gran honor para mí dirigirme a ustedes y tratar dos temas fascinantes y muy relevantes para México y su riqueza biocultural, los pueblos que la generan. Estos dos aspectos o temas son el fascículo herbolaria del pueblo yaqui y la farmacopea herbolaria mexicana. Los Yohemem, como se autodenominan los yaquis, la nación de los que hablan fuerte, es un pueblo cuyos apelativos revelan el carácter de su identidad, forjada históricamente en la defensa de lo propio. Para los yaquis, la medicina del monte tiene una eficacia más allá de la biología de las plantas. Conlleva las bendiciones de los seres que habitan el estato misterioso que encierra la naturaleza en comunión continua con realidades que trascienden este mundo. Este pueblo se constituye de 46 localidades dentro de la circunscripción de las ocho comunidades tradicionales de los Yohemem. Su número de habitantes asciende a 42.200. De la medicina tradicional yaqui hemos aprendido que hay prácticas terapéuticas que trascienden lo meramente físico, incorporando una cosmovisión en la que lo espiritual y lo material se entrelazan para la producción de salud y de bienestar. Un ejemplo claro de la visión integral de los procesos de salud y enfermedad de la medicina tradicional yaqui es, por ejemplo, la práctica del curanderismo. Esta práctica no sufre un proceso de estandarización reduccionista como ocurre en la medicina corporativa, sino que se adapta no solo a la persona que se diagnostica, trata o sana, sino al contexto específico local y que inserta sus acciones en un marco que es siempre espiritual y a la vez material. El plan de justicia para el pueblo yaqui también comprende un diagnóstico realizado de la mano de las comunidades de este gran pueblo y ha visibilizado en conjunto las necesidades más sentidas de sus comunidades. Entre ellas están el acceso al agua suficiente y de calidad, el acceso a un servicio eficiente de suministro de electricidad, la seguridad en las calles, la atención a la pérdida de su cultura y su lengua, y un cambio de hábitos alimentarios que ha sido, estos han sido fuertemente influidos por la agroindustria y la introducción de productos altamente procesados en sus dietas que ha conllevado un cambio también en la salud en detrimento de la misma. La pérdida de su cultura, de la cultura yaqui y su lengua, incluye el menoscabo de su medicina tradicional, esto como consecuencia del agudo deterioro social, económico, político, cultural y ecológico de sus territorios durante lo que hemos llamado la larga noche neoliberal. El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha asumido de forma contundente y cabal el compromiso de hacer justicia y atender las legítimas reivindicaciones del pueblo yaqui, como mediante decisiones que no solo les restituya a sus tierras, su territorio, sus aguas, sus bienes naturales que son tratados tradicionalmente por este y otros pueblos de México como bienes comunes, sino que además les devuelva la dignidad como pueblo y la consecuente obligación de ser tratados como iguales por el resto de la sociedad a la vez que se respeta y se rescata su profunda cultura, que es parte de nuestra raíz, de nuestro sustento y de nuestro porvenir. El rescate de los saberes tradicionales de la medicina yaqui y la pertinencia de optimizar su potencial desde nuevos marcos y con los propios pueblos de la mano en ejercicio de su autonomía plena son sin lugar a duda acciones relevantes que desde hace dos años la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha impulsado con el fin de tener la publicación de este fascículo de herbolaria yaqui. En este sentido, es importante mencionar que la fármaco perbolaria de los Estados Unidos mexicanos, la llamada FEUM, había servido históricamente y paradójicamente como un instrumento más para la industria, para las corporaciones farmacéuticas que encuentran en nuestra riqueza biocultural fuentes de información que son extraídas a favor no de los pueblos que las generan, sino a favor de sus propios intereses corporativos. En especial, esta industria farmacéutica ha reducido los contenidos de la flora medicinal nacional a lo mínimo indispensable para su propio interés de lucro. No menciona, por ejemplo, los usos o el acompañamiento espiritual y los rituales imprescindibles en estos enfoques tradicionales de sanamiento de las personas. El trabajo impulsado y coordinado por la COFEPRIS para la publicación de este fascículo sienta un precedente sin parangón y como parte del reconocimiento mismo de los pueblos como sujetos de derechos en nuestro país y del valor de su experiencia, misma que es transmitida y recreada a través de generaciones ante la necesidad de enfrentar las enfermedades desde su propia lógica y territorios en armonía con las acciones del gobierno federal en la región a favor de la salud de todas y de todos. Desde este Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT CONACHE nos enorgullece haber contribuido a dar este primer gran paso para la expansión del alcance de la farmacopea herbolaria desde uno de los proyectos nacionales de investigación e incidencia del CONACYT. Este es el PRONAI de Medicina Tradicional y Herbolaria que forma parte del Programa Nacional Estratégico de Salud. El proyecto tiene como título Modelo Participativo para el Desarrollo de la Medicina Tradicional y la Fitoterapia en el Noroeste de México donde de manera primordial han estado a la cabeza trabajando el doctor Armando Aro del Colegio de Sonora y también de manera muy importante uno de nuestros grandes expertos en herbolaria, medicina tradicional, el antropólogo y médico, el doctor Paul Hirsch, quien además actualmente funge como coordinador de expertos del Comité de Productos Naturales de la Comisión Permanente de Farmacopea. Fue fundamental este trabajo para la vinculación con la Dirección de Culturas Populares y las Comunidades Yaquis, así como el trabajo con las y los terapeutas propios del pueblo yaqui, el planteamiento metodológico, la organización de los foros y la extensa investigación realizada. Todo ello en conjunto es lo que sustenta lo que hoy, alegremente, felizmente para todos, se está presentando. Este trabajo es un ejemplo clarísimo de la reorientación del nuevo CONACYT CONACHE, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de este primer gobierno de la Cuarta Transformación y su compromiso con la ciencia de incidencia en los problemas y necesidades de nuestro querido México. Esta es la primera de una serie de publicaciones de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, la conocida FEUM, donde se pondera el valor de la medicina tradicional de nuestros pueblos originarios desde sus aportes bioculturales, más allá de ese enfoque reduccionista que solamente se centra en los principios activos. Y además destaca la importancia que tiene el contexto social, político, económico y cultural y también ambiental o ecológico y territorial de estas prácticas para nuestros pueblos, de esta gran nación mexicana. Es en suma un trabajo conjunto que afirma el nuevo paradigma científico para México, hacer ciencia con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Muchísimas, muchísimas gracias y enhorabuena.